Iris, que han venido los reyes magos, cariño, que se han comido las manzanas los camellos, se las han comido enteritas, y la leche se la han bebido los reyes magos, y también se han bebido la leche los reyes magos, y la agüita, se han bebido la agüita los camellos, los camellos se han bebido la agüita, todo, cariño, vamos a ver tus regalitos, a ver si han dejado regalitos en los zapatos, que si que han dejado regalos, para todos, han dejado regalos para todos, son las 10 de la mañana ya, venga vamos a verlos, cariño, corre, que han entrado por la ventana, han entrado, ¿no quieres verlos? Han entrado por la terraza, y han dejado cositas, han dejado regalitos, que es muy tarde, que son las 10, ¿no quieres ver tú los regalos? No. ¿No quieres ver lo que te han traído los reyes magos? No. ¿Quieres dormir? Es muy tarde. Con las cosas que te han traído los reyes magos, que hay ahí cajas y cajas de regalos, cariño. ¿Para toda la familia? Para toda la familia, para Iris, para papá, para mamá, para los abuelos, hay regalos para los tíos. ¿Pues que acaso no quieres verlos? No. ¿Y por qué no, cariño? Son muy bonitos. No, no los traigo a ver. ¿Y entonces qué hacemos con ellos? ¿Los llevamos a la basura? ¿Para otros niños? Sí. Sí, para otros niños. Venga, vamos a darte los otros niños. ¿A quién se los damos? ¿A tu primita? ¿Se los damos a Kiara? A Kiara. Una tortuga y un gusano. ¿Una tortuga y un gusano? Pues vamos a ver si están la tortuga y el gusano. ¿Vale? Que también hay regalitos en casa de los abuelos. Venga, vamos a verlo. ¿Quiere dormir un poquito más? Bueno, ¿quiere dormir un poquito más? Un poquito más, pero poquito, ¿eh? Venga. Venga, un poquito y ya nos levantamos. ¿Vale? Venga, un poquito.